Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero paranormal. Esta semana nos vamos a ir con un video que se hizo viral. Fue en la ciudad de Monterrey, donde en la Plaza de la Tecnología logran grabar un grito y un llanto de un niño. Cuando la plaza ya estaba cerrada, un guardia de seguridad paseaba por los locales y empezó a grabar el video donde claramente se escucha primero el grito de un niño y él pregunta, ¿hay alguien ahí? Obviamente pues nadie le contesta. Sin embargo, se escucha que el guardia pues está atónito ante la sorpresa. Posteriormente a esto se escuchan los gritos y el llanto de lo que podría ser un bebé. El guardia dice, buenas noches, ¿ya se cerró? ¿Hay algún niño aquí? Buenas noches, insiste el guardia. Ya se cerró la plaza, joven. Buenas noches. El video fue compartido en todas las redes y bueno, pues la gente está muy sorprendida por lo que sucedió en este acontecimiento y hay muchas personas que han estado preguntando sobre esta información y de la veracidad de este video. Sin embargo, pues sabemos que hay ocasiones donde se vuelve esta clase de noticias donde los lugares guardan, guardan psicofonías o guardan incluso sonidos del día. Sabemos que en las paredes a veces se queda plasmada la energía y no sabemos si algún chiquitín realmente esté en este lugar y pues bueno, sea alguien que se está presentando en esta plaza de la tecnología. En nuestra segunda noticia en la red social de TikTok, un usuario hizo público un video en el que se logran captar sucesos poco comunes, comentando que se trata de la aparición de un incidente maligno. En dicho video se logra apreciar un sonido proveniente de la parte de abajo de la casa, a lo que la persona comenta que se encuentra sola. Armándose de valor decide salir de su habitación para ver de qué se trata y en eso unas manos extrañas se ve, quieren ir subiendo, pero esto realmente no es una aparición. Me gustaría aclarar que esto es sobrepuesto o que hay una persona por debajo, incluso se ven las escaleras de subida, ella está haciendo un enfoque precipital y se ve como las manos van subiendo las escaleras, pero claramente es una persona que se encuentra debajo. Sin embargo, esto no dejó de causar mucha conmoción entre los espectadores, quienes comentaban que era un ente maligno. En más noticias paranormales, en Huelva, España, unos investigadores paranormales al finalizar su programa en vivo recibieron un mensaje de una familia pidiendo ayuda, ya que les comentaban que estaban ocurriendo cosas similares al caso de Annabelle con los Warren. Sabiendo que podía tratarse de un episodio de un muñeco o muñeca encantada, les pidieron hablar al día siguiente. La familia accedió a ello y la comunicación se estableció. La cabeza de la familia comentó, mira, nos hemos mudado a un piso en Huelva Capital, en la calle Méndez Núñez. Cuando fuimos a visitarlo, en la entrevista previa, dijeron que en la compra les pareció un sitio perfecto, bien ubicado, ideal para el trabajo y el colegio. La cosa fue que al comprarlo, iniciaron la mudanza. Una vez que les entregaron el lugar y nada más llegara su hija, fue viendo la habitación por habitación y salió de una de ellas diciendo que en su cuarto había una muñeca y que era su mejor regalo. La verdad es que pensamos que era un detalle de la inmobiliaria, algo raro que se había quedado olvidado. La cosa es que la niña se adueñó de la muñeca, pero pronto volveríamos a tener problemas. Una noche ya en la cama, sentimos en la habitación de la niña mucho ruido y gritos. La niña salió corriendo y diciendo que la muñeca se había subido a la cama. Nos pareció cosa de niños, que estaba buscando cómo dormir con nosotros. Aquella noche la dejamos y para la noche siguiente estaba un poco recelosa sabiéndolo, tomé a la muñeca y la subí en la parte más alta del ropero, a dos metros de altura, donde la niña no podía llegar. Aquella noche sentimos llorar y gritar a la niña, que vino diciendo que la muñeca se había subido a la cama. Le dije que era imposible porque estaba a dos metros de altura y ella no alcanzaba. Fue a su cuarto y la sorpresa fue que estaba ahí sobre la cama, fuera de la caja. No sabía bien cómo había llegado ahí. Pensé que tal vez había pensado en ello, pero no había llegado a guardarla. Tomé la muñeca y la metí en su caja y la puse en el mismo lugar. La noche siguiente, cuando la niña llora diciendo que la muñeca le había arañado las piernas, tenía como pequeños arañazos con sangre. Sin embargo, dos uñas aparecían no tener indicios de que ella misma se hubiese provocado dichos arañazos. Cuando el padre entró en la habitación, se encontró con la muñeca en la cama y con los dedos ensangrentados como si hubiera sido ella. Le dio muy mal rollo y la guardó de inmediato. La llevó a la basura y se quiso deshacer de la muñeca. Ante la situación, los investigadores le pidieron a la familia que le enviaran la muñeca para estudiarlos. Hoy en día, es parte del Museo de Objetos Encantados. No ha sido la causante de ningún fenómeno paranormal que hayan vivido relacionados con ella. En apariencia, es solo un juguete. Una muñeca que en este caso estaba maldita para esta familia de Huelva. Comentaron todos los investigadores que se llevaron a guardar esta muñeca, pero hay que recordar que las muñecas suelen ser envases energéticos y sí hay que tener cuidado, sobre todo cuando no sabes la procedencia y no sabes si esta muñeca fue ritualizada y como tal se le metió alguna clase de espíritu. Debemos de tener mucho cuidado con las cosas que adquirimos o con las cosas que nos regalan porque no sabemos si puede estar maldito este objeto. Les agradezco por haber estado en este noticiero paranormal. No olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Adiós.